El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las obras que se están ejecutando en el edificio que acogerá el Centro de Salud de los Gallos. Unas actuaciones que ejecutan la empresa Grucal, con un presupuesto de 943.000 euros y que estaban previstas que finalicen a lo largo del próximo mes de junio. En el interior del edificio, así como en sus cimientos, se está trabajando para solucionar los desperfectos que habían aparecido y eliminar los problemas de humedades. José María Román asegura que ha podido comprobar el buen estado de avance de las obras de forma que, tal y como indican desde la empresa adjudicataria, las actuaciones están previstas que finalicen a lo largo del próximo mes de junio, según ha explicado el regidor Chiclanero. Es decir, una vez desde la Junta de Andalucía se proceda a instalar el mobiliario y al traslado del personal sanitario y de administración, el nuevo Centro de Salud de los Gallos podrá abrir sus puertas y espera su puesta en funcionamiento antes de final de año. Entre otros trabajos, se está procediendo a la instalación de los aparatos de aire acondicionado, así como a la reparación de aquellos desperfectos surgidos en las instalaciones eléctricas y de fontanería, así como la reparación de grietas y desperfectos en paredes exteriores del edificio. El Centro de Salud de los Gallos, situado frente a la Rotonda del Atún, atenderá a una población de unas 10.000 personas residentes en las zonas de la costa y buena parte del extrarradio. De esta forma, una parte importante de ciudadanos que actualmente acuden al Centro de Salud del lugar, en la calle Jesús Nazareno, podrá ser atendido en las futuras instalaciones sanitarias, reduciendo así las colas en las dependencias del centro de Chiclana.